Hay momentos en que siento desmayar Hay instantes en que quiero echarme atrás Pero siempre que recuerdo las promesas del Señor De su voz y del cielo me ha llamado la atención Pero siempre que recuerdo que soy un mal servidor Es que en algo le he fallado y me duele el corazón Hay momentos que pretendo olvidar Todo lo que Jesucristo hizo por mí Pero debo recordar que el Señor me transformó Me llenó de su mensaje y su sangre me limpió Es la hora de escuchar su llamado de atención No me queda otro recurso que obedecer su voz Hay momentos en que siento desmayar Hay instantes de angustia y ansiedad Pero hay un Dios eterno que nos llama la atención Y siempre está intercediendo y olvidando nuestro error Es un Padre que comprende toda nuestra situación De que somos sus criaturas todavía en perfección Hay momentos en que no quiero ni hablar Hay momentos que me olvido de orar Hay instantes en que no quiero ni hablar De la luz del Evangelio y de compartir el pan Y después me estoy quejando que todo me sale mal Pero hay un consejero en la gloria celestial Que se toma todo el tiempo para amar y perdonar Pero hay un consejero en la gloria celestial Que se toma todo el tiempo para amar y perdonar Que se toma todo el tiempo para amar y perdonar ¡Gracias!